la luciérraga en colombia en el exterior la luciérraga martes música manolo sí doctor peláez buenas tardes músico que cantante que el 29 de septiembre cumple 66 años nicola divari ahorita usted que saludaba anita valencia la daña jaime y jaime me decía sí nosotros éramos chiquitos cuando llegaban estos primeros éxitos prueba llamar mi amor nicolá divari 4 11 en la luciérra don héctor rincón con las buenas tardes panorama noticioso una feliz tarde hernana a usted y a todos los oyentes de la luciérnaga a ver hombre otra vez los paras y otra vez el aborto fueron ocuparon los primeros planos de las noticias sí los paramilitares porque se les ha advertido ya de parte de la policía y de parte del gobierno que se entreguen que se entreguen porque ya los consideran clandestinos y ya los consideran ya los consideran perseguibles ya el aborto porque salió una sentencia ya la esperada sentencia de la corte constitucional y ahora el gobierno a partir de este momento empieza la reglamentación de una ley para que sea cumplida pero ya hay dijéramos bases para saber qué va a pasar con esto muy bien hubo por otro lado noticias de un drama desde uno de los desiertos del medio oriente cinco colombianas más metidas en temas de tratar de traspasar una frontera imposible por allá entre egipto e israel acuerdan muerto dos hace algunos tres semanas en el mundo por fin se confirma quién es el nuevo presidente de méxico si se sabía ya pues más o menos que no tenía eso reversa pero hoy oficialmente méxico tiene un nuevo presidente que comienza a funcionar y usted cree que se posesiona el primero de diciembre sí por seis años bueno y también otra cosa que por fin se supó hoy fue que fue lo que le dijo marco materazzi a sin alín sidán en la final de la copa mundial de fútbol según una entrevista que ha publicado un periódico italiano en la tarde de hoy bueno en el mundo se recibió con escepticismo la noticia de salud pública de acuerdo con la cual en un laboratorio científico de los eeuu ya está lista la vacuna para dejar de fumar dicen que saldrá dentro de dos años y otro escepticismo en el amazonas cumple hoy setenta y cuatro años de haber sido declarado reserva forestal mundial pero cada vez se encuentra más deteriorado todo esto fue el grosso modo martes cinco de septiembre el día de san lorenzo justiniano y justiniano muy bien ganó brasil hoy dos cero su segundo partido amistoso frente al país de galis ellos están preparando para la copa américa del año entrante o qué sí sí y nosotros esperen porque vamos a méxico está mi amiga a lupe guadalupe leona o lupita la que palpita yo no sé cuál es soy guadalupe leona hola guadalupe qué ha habido pues no sé qué carnales por qué nos llamaban chingones la mayoría de los mexicanos estamos celebrando que hoy los tribunales electorales declararon oficialista felipe calderón como nuevo presidente electo de mi méxico lindo y querido calderón obtuvo una ventaja de doscientos treinta y tres mil doscientos treinta y tres mil sí señor trescientos ochenta y un votos sobre andrés manuel lópez obrador dije doscientos treinta y tres no te gusta pues qué te parece no no este qué más quiere que les diga como dicen ustedes ha llorado más que un canasto de pollo ese manuel lópez obrador va a estar seis años y deja de trabajar al nuevo presidente que nos va a gobernar durante seis años chingones ustedes seguirán con el mismo presidente unos 20 años y por qué llorar se digo carnales no 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 dijo que si él llegaba a ser presidente que le iba a proponer que el periodo fuera de 6 años este programa es un programa que tiene cierto humor híjole me voy a pedir tampoco es para que se velo yo no cuento chistes pero ustedes ya con ese presidente que tienen las enreir a uno desde México soy arrancando de los pelos de la dilla pues ahora tengo una peluca nueva Guadalupe Leona Marta nos trae a Punta del Rincón una reunión la reunión del día del partido de la U organizada por el ministro Juan Manuel Santos pero Santos es ministro o es político o es jefe del partido buena pregunta lo tienen que definir Santos así que no son miembros del comité ejecutivo del partido Marta Lucía y Luis Guillermo Vélez volvieron a pelear muy fuerte así delante del jefe Marta Lucía o Luis Guillermo bueno y el partido de la U va a publicar un comunicado para respaldar a Dilian Francisca Toro de los ataques del partido liberal quienes opinan que a ella se le han ido pues se le han ido las cosas se le han salido de las manos nos escribió ayer una familiar yo creo que es la hermana de doña Dilian Francisca que no la nombren más diciendo que le estamos dando muy duro pero yo creo que son todos los medios de comunicación que hacen una crítica de diferentes formas y la luciérnaga la hace así ¿y qué dijo a ella? ¿no le gustaba? que si no habla a Dilian Francisca que no traten mal a Dilian Francisca que ella se viste como quiera ¿sabe quién la trata mal? Juan Manuel y compañía bueno pero si la reunión asistió Juan Manuel Santos que tiene calidad de ministro de defensa por eso por eso ante haber sido el fundador del partido de la U pues sí debemos estar próximos a un pronunciamiento de la Procuraduría pues sí porque no puede hacer reuniones hasta donde sepamos hasta donde sabemos y hasta donde en Colombia cuando alguien forma parte de un gobierno no puede participar de los acontecimientos políticos de acuerdo con lo que sabíamos usted no lo dijo Mauricio Pimiento también fue pero Mauricio es parlamentario bueno por eso Garamírez el Vélez el Pimiento ¿sabe que Benedetti no había ido? tres más fueron como seis o siete a oír la directriz de su jefe político Santos que debía estar esa hora pensando en el ministerio de defensa y no en hacer política pues sí ¿estamos de acuerdo Rincón? pero desde luego que es así repito que si las cosas en Colombia todavía funcionan como funcionaban antes el procurador debe estar próximo en decir un momentico señor Santos sí, sí la cosa es por aquí usted es ministro de defensa forma parte del gobierno usted no puede participar en reuniones políticas tan abiertas ahora 10 de la mañana fue la reunión ah pero ¿qué reunión? ¿o un almuerzo? no, no, no reunión peor todavía reunión política porque si hubiera sido un almuerzo se inventa el cuento que era un homenaje doctor Peláez pero si el doctor Santos no hubiera convocado sino que hubiera asistido peor todavía ok él convocó flagrante de violación a su deber como ministro ay ay estuve bien ahí Rincón perfectamente bien ministro hombre ay papá ustedes llegaron hoy con ganas de tumbar a Juan Manuel Santos no, se cae solo y él se está tumbando solo sí, ¿verdad? eso sí estamos vía telefónica con nuestro hombre de Tuluá vía telefónica ya don Gardiazabal no, eso es increíble eso sabe pero hablamos con Japón hablamos con la China hablamos con Inglaterra y con Tuluá no podemos hablar eso parece un chiste no, pero eso es un chiste ah hombre ahora que dice el chiste llegó este señor sí, el humor la alegría espero que el micrófono esté conectado nos trae una tarjeta no sé si se la entregaron a ustedes nos invita a alerta por teléfono a un baby shower de su nuevo alertica no ay, tan lindo espéreme que es el hombre de Tuluá vía telefónica sí, claro, doctor Pelas primero es lo primero sí, exactamente tres pistas noticiosas vía telefónica joven bueno crece el malestar paisa contra el grupo Alas Equipo Araujo ¿Alas Equipo Araujo? ¿No era Colombia? Alas Equipo Colombia era no, Alas Equipo Araujo Araujo está en Alas Equipo Colombia sí, pero era Luis Alfredo Ramos el que mandaba ahí era era, muy bien ah era, era exactamente Gabriel tiempo pasado bueno, la segunda Vives y Reyes están inhabilitados para ser consejeros electoral y viceministro respectivamente Vives y Reyes sí ¿Reyes el malo? Reyes el que nombró Carlos Holguín el día que se despertó ah, bueno el regular ¿y la tercera? el senador Germán Villegas sí, del Valle sí que fue gobernador también descubrió estudiando el presupuesto que Andrés Uriel es un pajudo no, no me digas si al pobre Andrés Uriel ah, pues ya se lo había dicho Heriberto Zanabria el otro representante de la Cámara para que no tumben ustedes un ministro no quedan contentos no, pues que van a caer solo porque este Andrés Uriel no se ha caído de protección social y no se cae rincón el ministro de transporte que se volvieron tener arrodillado rezando todo ese en nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad como el humor eso debería ser el cuentahuesos a ver, señor doctor Pelada buenas tardes a toda la gente que a esta hora escucha la luciérnaga de caracol se enlazan los taxistas y los camioneros se ahorcan los que lo escuchan se le manden carro doctor, si sabe que mis chistes pertenecen al nadaísmo ¿ah, qué? al nadaísmo nada de humor ah, ya por ahí sí, como entré culturalmente muy bien, muy bien como entré culturalmente doctor, me deja darle un agradecimiento a toda la gente de Medellín Medellín sí está muy linda doctor Pelada todas las ciudades pero Medellín la sacó del estadio ahora sí hermosas mujeres público maravilloso grandes escritores un gran periodista como Rincón bueno, mire señor buenísimo un tipo que le dice al jefe a la secretaria le dice usted tiene todo lo que una mujer necesita y supongo que lo hará mejor que mi esposa sí, eso dicen todos sus amigos increíble como es la vida ¿no? ¿cómo pasan de cosas? la secretaria y la esposa sí, sí, sí ¿cómo pasan? otro muy agradecido este sí está buenísimo ¿verdad? ¿de sus alumnos? no, no, no es que tengo un taller ahora de ¿por qué lo dicta él? ¿dónde vamos a parar? le toteaba el país pandira bueno, a ver ¿sabe qué nos cuentan? los exámenes de los alumnos por escrito nos los cuenta acá este sí es bueno este sí son míos además los chistes que yo eché de los alumnos son originales son malos doctor Pelas pero originales bueno, a ver señor échelo a ver este sí está desesperado ya que échelo a ver bueno este sí es bueno imagínate que entró pero de tarde pues es que imagínate que el muchachito o el niño vio al papá salir del cuarto de la empleada ¿no? sí entonces le dice papá ¿qué está haciendo? dijo mi amor aquí pone una inyección a la empleada dijo entonces debe estar muy enfermo porque esta mañana el lechero le puso otro lado oiga rincón esta es la máxima el SENA va a dictar cursos a los jefes paramilitares en la ceja para que aprendan ¿qué le va a enseñar? le va a enseñar agroindustria ¿ah sí? sí señor bueno eso dicen los del SENA aquí está Revolcón sin motosierras para estudiar ya es como tarde pues el salón será una celda en la cárcel el SENA le dará un curso pero en vez de clases ferias deberían inventarse para ellos nuevas materias no me imagino un es jefe haciendo una evaluación a ver si pasarlas cuando en la clase de cursión para estudiar ya es como tarde pues el salón será una celda en la cárcel estudiar no hay que inducir pues se quieren superar y ojalá que sea paz los que empiecen a sembrar es un bonito comienzo para acabar con nuestro karma que cojan cuadernos y lápices en vez de cogen un arma para estudiar ya es como tarde pues el salón será una celda en la cárcel noticia don Héctor bueno noticia sobre los paramilitares sobre los autodefensores sobre los comandantes que están a los paros en la ceja hay varios frentes informativos ahí lo primero es que el gobierno ha dicho a través del vicepresidente Santos que al presidente Uribe se le agotó la paciencia y en consecuencia ha dado la orden de perseguir a quienes todavía no se han sometido a la reclusión que ordenó el propio presidente el director de la policía dijo que entonces van a empezar a buscarlos y que consideran que quienes no se han entregado es porque están deninquiendo hay 11 comandantes no entregados porque aparte de Vicente Castaño hay 10 más que todavía siguen sin hacer sin reportarse y dentro de todos los desmovilizados ha reconocido el propio director de la policía hay 84 de ellos que no se les ha seguido la pista o que han desaparecido de la monitoría que estaba ejerciendo sobre ellos la autoridad eh García Sábal pero usted vio la rebotada que se pegó el obispo de Neiva con un tema parecido ah pero es que el obispo de Neiva lo puso en su sitio ¿no? y dijo que acaben con la cháchara y que se sienten a dialogar que el resto es pura cháchara y la palabra cháchara creo que lo define perfectamente hasta ahora todos dicen una cosa y todos dicen la otra es cierto y nada que hacen algo concreto si Reyes vacila y el gobierno que si que vamos que nada 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 mire que el único que ha sido como más concreto fue el señor Iván Márquez que dijo hasta ahora aquí no han hecho nada pero nosotros ya entregamos tantos presos hicimos tales cosas hagan un predialogo como quieran llamarlo y cojan florida y pladera muy bien sobre ese tema hay una hay una columna muy reveladora a mi me parece que es uno de los mejores analistas del tema de los diálogos con la guerrilla que es León Valencia articulista habitual del periódico El Tiempo pero hoy también del colombiano hace una referencia a los procesos de negociación con la guerrilla y es muy optimista León Valencia así y repito viene de alguien que como él es optimista y conoce en el fondo y conoce en la forma como piensa la guerrilla y también como piensa el establecimiento porque León Valencia hay que recordarlo es alguien que estuvo metido en la guerrilla en el tema de él ELN y dice que todo está listo para un acuerdo humanitario para lo cual se necesita discreción no someterse a los medios de comunicación y sortear el gran obstáculo para él que consiste en la vigilancia de la zona que se despeje pero que el resto está viendo clarísimo el camino León Valencia espéreme que tengo en Cali a Tata pero de caracol porque es que empezó en Cali hoy el expos show de Salud y Belleza Tata buenas tardes muy buenas tardes para todos me invito a escucharlos y saludarlos desde Cali ¿qué es esto que nos pasó aquí? ¿le gusta la voz de la niña? hola Tata ella trabaja en nuestra emisora musical ¿en cuál no? ¿en qué emisora trabaja Tata? yo soy la directora de Tropicana Esther en Cali ay ella nos visitó acá muy linda además y uno que va a Cali solamente lo invitan a dormir es en Tuluá señor él lo ve pero cuéntenos rápidamente ¿qué pasa en Cali a esta hora? bueno les cuento que Cali está transformada definitivamente Cali es una ciudad que en ese momento está viviendo algo muy lindo que se llama el Cali Expo Show empieza hoy y va a estar el próximo sábado está en una combinación bien interesante donde se combina la moda la belleza y la salud estamos recibiendo a personas en diferentes campos de la belleza la salud y la moda tenemos en el campo de la salud a médicos especialistas cirujanos plásticos de salud estética vida sana nutrición deporte también en el campo de la belleza pues todo lo que tiene que ver con la industria de la cosmética de la estética y en la moda pues prestigiosos diseñadores colombianos y extranjeros además de modelos lindísimas y todo en torno de este tema importante el Cali Expo Show un evento que definitivamente pues cada año cautiva más a todo el público y eso lo dicen las cifras porque la primera versión fue en el año 2001 y hoy pues ya en pleno 2006 después de cinco ediciones cada vez más gente cada vez más expositores cada vez más cumplimiento de periodistas el objetivo es que de pronto en unos añitos y ya no Cali va a ser como la capital o el centro de las cirugías estéticos exactamente como la Brasil Tata seguiremos conversando el Brasil seguiremos conversando claro que sí doctor Peláez no se pierdo no ahorita ahorita la llamamos para conversar a Gabriel tienes que alargarle algo ya oígame García Sábal doctor Peláez antes de que se haga para Cali a las operaciones digo a trabajar le quiero contar García Sábal que la reforma tributaria sigue no digo empantanada pero siguen haciéndole remiendos bueno el taller de costurería o taller de remendones que estaban manejando Bernardo Moreno y Cecilia Álvarez Correa como que no funcionó suficientemente y entonces se van a reunir durante dos días jueves y viernes a pegarle ahí sí la super remendada bueno pero cuando lo presentan al congreso ya el definitivo el definitivo ah no todavía no está el definitivo y ahí es donde empieza la empantanada de la reforma ahora sí porque no le están dando pero este costurero mayor lo va a manejar el señor Carrasquilla el señor de la DIAM y van a invitar a Luis Guillermo Vélez a Gabriel Zapata a Antonio Guerra de la Espriella a Camilo Sánchez y a Juan Manuel López Cabrales pero los van a invitar a que nos ayuden o a que qué a que ayuden a remendar a que nos remendan yo creo que nos ayudan a nosotros punto cadeneta punto no sobre ese tema Hernán hubo un pronunciamiento hoy del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo que es un hombre muy serio y ha dicho Juan Camilo Restrepo lo siguiente es una descortesía del gobierno someter al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma tributaria y empezar a manosearlo en público empezar a manosearlo en foros que se convierten en consejos comunales de gobierno donde el presidente pide opiniones al desgaire y donde le dan opiniones interesadas cada uno de los greños a los cuales consulta dice que nunca antes que se acuerde el exministro Juan Camilo Restrepo se había producido un gesto de descortesía política tal con el Congreso porque dice cuando el gobierno somete al Congreso un proyecto de ley es porque esa es su opinión sobre el tema y no otra muy bien hombre en Cartagena en Cartagena hay un problema con un pastor que prende el micrófono y quiere convertir a todo el barrio ah bueno pero si ya lo ya lo metieron a la cárcel 17 meses sentenció la corte constitucional hoy dijeron que le iban a bajar el volumen mire que pe no el pastor está en el exterior ahí es como que les va bien buenos viáticos el hombre son de modo y como eso es de diezmos y primicias si pero hay iglesias que si cumplen con los requisitos hacen su contabilidad pero el señor cayó en desacato si además ya le habían dicho que bajen el volumen por desacato porque el señor le dio la orden mejor dicho por bullicioso llevo del bulto tanto, tanto, tanto tanto ruido hacía tanto, tanto, tanto gritaba este señor tanto, tanto, tanto tanto hacía bulla que ella hasta parecía más de un arriero en vez de pastor más de uno que dos sordos que tal que no fuera misa esta nación lo tuvieron que arrestar el volumen no quería mermar eso parecía ya un concierto de sol de metal de metal y los vecinos podrá gritar y los vecinos que alcanzarán tanto, 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 tanto ruido hacía tanto, tanto, tanto tanto, tanto, tanto hacía algarabía que cuando predicaba la gente corría sin saber qué hacer llamaban de solcitas creyendo que se le metía a luz y ver lo tuvieron que arrestar el volumen no quería mermar eso parecía ya un concierto de sol de metal ya no podrá gritar y los vecinos que alcanzarán para parán 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 que rocío venga venga para acá voy para Colombia les va a hablar rocío y no a la luciérnaga para recomenzar esta es la revancha para hacer rocío parán 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 4 de la tarde 34 minutos un saludo para todos los oyentes y la gente que está a esta hora con la luciérnaga parse ¿a quién le va a dar un palo hoy? no señor no se puede interrumpir así estén en Tuluá en Medellín en Bogotá y en cualquier parte del mundo parse vean le doy palo a los organismos de control del estado como la procuraduría la contraloría los tribunales de la justicia parse ¿por qué? y me fui por lo grande porque el caso que les traje es bien carnudito a ver lápiz y papel los que quieran anotar bueno vean a ver momentico con el lápiz él tenía que hablar porque él tenía que hablar parse vean vean le doy palo a esas entidades porque les han quedado porque les han quedado grandes recuperar 283 mil 470 millones de pesos que fraudulentamente cobraron 580 trabajadores de foncolpuertos parse ¿cuántos años llevamos con ese temita de foncolpuertos? esos pensionados cobraron lo que no se han ganado y ahora que tienen que devolver la plata dicen que están en la pitadora que no no tienen un peso que los manden a un sitio donde puedan trabajar la tierra y cultivar la tierra pues póngalos así como se la tumbaron fácilmente y están felices rascando de la oreja y no tienen conciencia parse bueno pero como no creen ni en Dios ni nada entonces a ver bueno señora pero el presidente yo creo que tiene claro el presidente si él tiene ¿todavía hay presidente? si es que él ya no me volvió a llamar parse no pero ¿sabe quién? ya se le niega a uno no 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 ¿sabe quién se le niega? uno va a ir a verlo parse y no no valen gafotas ¿sabe quién no se nos niega? ¿qué parse? Vargas Lleras señor Vargas Lleras buenas tardes ay ¿qué quiere? no mire ya me cogieron de trombo es que usted aseguró que no ha traicionado al uribismo ¿es verdad? bueno mire anoche en mi programa de hora 20 ah es su programa que hago con este muchachito Morales Néstor Néstor bueno ¿han hablado? ¿hablado yo? ¿hablan ustedes? ¿cómo hacemos? bueno siga pues ¿y qué? bueno mire aseguré que hasta leo las cuñas si quiero bueno pero lo cierto es que Rincón señor Vargas Lleras ya dice de frente a mar que el uribismo es el que se está tirando todo pues los del partido de la U ¿y algún problema? ¿o qué? es que no puedo hablar doctor Vargas ay no mire ya lo tiene por teléfono no si ve hasta dónde va a parar quiero preguntarle ¿verdad que usted recibió un reloj chin de los chinos? de la colonia china en Bogotá ¿qué chino? ni que nada yo a los chinos no les recibo nada con tanto peligro no falta irlo que ahorita me metan en problemas hay con chinos en la revista la otra verdad dice que usted recibió ese reloj es un reloj original o chino ay no 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 ay no tan chistoso ¿sabe qué? no ahora me volaron la tapa a propósito de Vargas Lleras y de los puestos públicos a los que aspira tanto una pregunta señorita Alexandra César Negri ¿qué pasó con él? César Negri está de notario ah ya ah consiguió notario ese es vargasllerista no, no consiguió lo nombraron por mérito propio ¿cómo le parece? ese fue meritocracia sería el único notario nombrado por meritocracia en la historia del país los otros son por de democracia ya no puedo saberlo averígule usted pero todos consiguen puesto ese no ha sido gobernador pero si estaba trabajando bien ¿por qué no puede ser notario? no, perfectamente sí, lo que pasa es que con ese video que anotaría la notaría 30 es una de las pocas que funciona muy bien le tocará hacer concurso como a todos los notarios para ver si lo dejan por eso renunció el superintendente de notariado ¿no? por eso y por otras cosas ah, porque si se rajan sí esos notarios demombrados a dedos pero eso es un buen negocio yo notario que no consiga no funciona oígame rincón señor ehm sobre el tema ven el humor sí ese sí está bueno doctor imagínese que en Venezuela el estado de tiempo se hace así Chávez habla ¿no? dices ¡oh va a llover! ¡es una orden! estado del tiempo en Venezuela es como una información de pronto que alguien es de su venidio que un amigo vea a un pastocito tirado en el piso oiga usted queda durmiendo en el piso es que el médico me dijo que tenía que guardar cama guardó la cama y se construyó el piso ¡vamos a comerciales! no, no, no mejor que se quede con tontoniel el ministro de transporte Andrés Uriel ministro ¿por qué tantos bandazos sobre el tal cuento del mototaxismo? que hoy no me llamen de la luciérnaga Andrés está rezando lo estamos interrumpiendo que de las casas no me moleste la capul pero Andrés Uriel señor aló ¿por qué tantos bandazos sobre ese tema del mototaxi? muy buenas tardes sí señor no es que en el gobierno hayamos dado bandazos con el mototaxismo ¿ah no? lo que pasa es que antes éramos indecisos ¿y ahora? ahora no sabemos ah bueno ya por ahí sí oiga ¿cómo les parece el jueves les dije que el presidente dijo que había que legalizar el mototaxismo porque 400 mil familias viven de ese oficio ¿recuerdas? eso dijeron la semana pasada ¿saben qué pasó ayer? desde Palacio dieron la orden de prohibir el mismo mototaxismo es decir ¿a qué hago caso? a lo que el presidente me dijo el jueves o a lo que me dijo ayer no tal vez a lo de ayer porque me recomiendan hombre para no es barrarla bueno pensándolo bien mejor no le hago caso y me espero no sea que mañana el presidente me dijo otra cosa ¿cierto? no 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 ahora vamos con la novena San Uribe patrón tres policías por una mototaxi entonces habría que tener 36 mil policías 36 mil solamente para eso no es que manejar desde Bogotá es muy fácil eso sí es desde acá Andrés Uriel sentado ahí que se prohíba que háganle pero ¿y qué tal doctor Peláez lo que le descubrió el doctor Germán Villegas? ah sí es que el Andrés Uriel nos mandó hasta comunicado y aquí lo leímos en algunos de esos espacios en los que no reza nos lo mandó y nosotros le creímos y nosotros le creímos diciendo que había ordenado y Ofrocina bailó en una pata por no decir que era mamaria pero antes de que venga Ofrocina usted supo que el presidente Samper candidatizó a Gómez Méndez para algo claro ayer lo advertimos y anoche lo oímos mientras sí se comía alguito de lo que le hizo D'Artañá uy langosta la termidor que delicia porque ellos son amigos doctor pero resulta que él le hace unos huevos ahí revueltos con tocino y a Samper le hace langosta pero a Gómez Méndez ¿qué le dijo? no lanzó a Gómez Méndez candidato presidencial pero no lanzó vámonos para una aventura al señor procurador ay caderona 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 ven y meneate y remeneate con chocolate caderona ven y meneate hoy la negrita Ofrocina hasta aquí llegó con una buena noticia para el Chocó doctor doctor una buena noticia para el Chocó señor doctor García Lava doctor Rincón doctor Pelado ¿sabes? vea estoy hoy estuve con Belarmino Belarmino Mesú Isabelino Asprilla y Macario doctor y además estoy con Melardo Zamelo conmigo allá ¿y qué buena noticia nos tiene? es que varias organizaciones no gubernamentales ONG sí doctor le están dando becas a los mejores estudiantes de Inmina en Condoto y en Unguía y en Bagado doctor todos municipios del Chocó ¿por qué será que todo termina en O? Bagado sí con esas becas los bachilleros pueden ir a estudiar a la Universidad de Bogotá doctor cualquier otra capital de la vía Buga Buenaventura si acaso el jueves o el viernes la van a reabrir doctor pero hay buena noticia yo siempre traigo cositas doctor con una buena noticia para el Chocó y Caderona 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 ven y 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 Héctor hay que averiguar hay que averiguar porque tenemos varias denuncias de oyentes ¿por qué Bavaria y Servuñón están recogiendo a los antiguos distribuidores de la cerveza? les están pidiendo las oficinas de distribución están recogiendo el envase como si fueran a montar ellos su propia red de distribución ellos mismos parece que ellos mismos cuando toda la vía de la política fue terceros porque eso tiene un costo hay mucha gente inclusive tengo no digo la denuncia sino la queja de un señor de Medellín distribuidor de Servuñón hace 25 años y él dice que en su época le hicieron comprar envase para tener pues comprar una infraestructura de transporte y tal y que ahora le dicen vea señor devuelvan todo ¿qué estará pasando? claro que eso es Sam Miller ¿no? eso es Sam Miller ya pero bueno Servuñón es aquí Bavaria todavía en Antioquia fuertísima es la primera marca y seguramente pues sí estaban concesionadas esas distribuciones y ahí debía haber muchísima gente que vive de eso desde luego averiguaremos averiguaremos mientras García Sábal mientras usted estaba desconectado en nuestro programa como en los conciertos caímos en la cuenta de que Juan Manuel Santos o es ministro de defensa o es líder de su movimiento U porque hoy pidió citó reunión y fueron ocho congresistas a hablar con él en un sitio en Bogotá a las 10 de la mañana ah pero es que ayer contamos que era lo que estaba pasando no sabemos que está pasando pero y usted dijo que era más fácil que sacaran a la mortadela del sándwich no es decir al doctor Bernardo Moreno que sacaran a los tres ministros es que el presidente nombró a Carlos Holguín del partido conservador que era presidente del partido conservador ministro del interior a Juan Manuel Santos que era presidente de la U ministro de defensa y a Juan Lozano que era la mano derecha del señor Vargas Lleras ministro de vivienda y de medio ambiente se suponía que los tres le iban a pegar una ayudada del carajo allá en el congreso y resulta que eso se empantanó pero es que yo entiendo que la reunión de hoy rincón era de carácter político totalmente político de estrategia política el ministro de defensa uno lo imagina a las 10 de la mañana hablando con los comandantes de división exacto y con el general de la policía y con Marta Lucía pero nada hablando entonces de la mecánica política y que fue lo que pasó con la elección del consejo nacional electoral voy a esperar una editorial del tiempo haciendo una observación sobre nos escriben nuestros oyentes Antonio Rojas dice que la hermana de Dillian no se queje que en la Luciana hay un máximo defensor de Dillian y Edgar de Azabas pero es que en el tiempo Edgar Cañón dice que por favor hagamos un seguimiento de las niñas violadas sobre todo la niña de 5 años eso no se puede dejar pasar Antonio también habla de Dillian Francisco Francisca perdón claro Dillian Francisca bueno por ahora mientras tanto está el señor Gómez Méndez en la línea señor Gómez Méndez si Hernán buenas tardes le digo a Alfonso porque hay otros Gómez Méndez le gustaría ser candidato presidencial como lo dijo el presidente Sampel anoche lo insinuó mire Hernán anoche en su programa de a quien está quemando de Artaña no 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 cocinando Artaña el expresidente Sampel me propuso como candidato del liberalismo para ser presidente pero será de una junta de una junta de acción comunal no no pero en serio en serio bueno en serio lo que Sampel quiere es poner a sonar mi nombre para gobernar el país claro pero a mi me gustaría empezar mejor por ser alcalde pero será de la ciudad de hierro mire no no en serio entonces en conclusión que en conclusión Sampel quiere que el liberalismo tenga su propio candidato y por eso me propuso yo se lo agradezco pero más le hubiera agradecido si se hubiera quedado callado ya que está haciendo más daño que el huracán Ernesto pero ya fue precandidato del partido liberal ya fue precandidato o sea la presidencia le gusta al doctor Gómez Méndez entre tanto Felipe Calderón fue declarado no me haga risa presidente de México te la es después de estar esperando viendo protestar el pueblo de izquierda que no quería ver a Calderón mandar la presidencia hoy lo están ratificando como el número uno porque el recortar los votos con él no pudo ninguno ya se encuentra preparado para mandar la nación así le duele al rival Manuel López Obrador así la izquierda no quiera y salgan a protestar de diciembre en adelante Felipe Felipe va a gobernar con razón a Calderón le dicen desobediente porque aunque Obrador no quiera Felipe ser presidente este martes a las ocho y treinta de la noche desde Ibagué la segunda ronda del suramericano de fútbol el Deportes Tolima jugará contra mineros de Venezuela y usted lo escuchará en Caracol Radio con el mejor aroma y con la diversión nuestra tierra cafetera siempre tiene lo mejor el sabor de sus montañas nos agite al corazón con un parque de aventura y emoción Parque Nacional del Café naturaleza y diversión una aventura con sabor a café Montenegro Quindío tenemos préstamos para todo tenemos préstamos para todos Banco Caja Social BCSC su banco amigo le da la hora 451 si usted quiere un televisor nuevo en el Banco Caja Social BCSC le prestamos para que compre un televisor nuevo y también le prestamos para que compre muebles para sentarse a ver televisión en el televisor nuevo y si quiere también le prestamos para que compre una moto y salga a dar una vuelta cuando ya no quiera ver más televisión en su televisor nuevo solo un amigo de verdad le presta para lo que quiera nosotros tenemos un préstamo para todo y para todos venga ya por el suyo Banco Caja Social BCSC su banco amigo sujeto a políticas de mentirada vigilado Superintendencia Financiera de Colombia BCSC Establecimiento Bancario Hernancito hola que tal él movió las influencias y me dejaron entrar pero él escogió la perra él dijo yo la perra me coja la tierra señora me dejaron entrar solo la tierra se me está subiendo el pantalón esa perra señora ella tiene su reunión y yo la pongo yo la llevo no y esa reunión de perras como se arreglan todas lo malo es que cuando venía de regreso para la casa cogí un hueco que más parecía un abismo se me rompió la suspensión del carro no yo iba sufriendo era por la perra por pebles no por la suspensión menos mal porque plata gracias a Dios a nosotros eso falta porque mamá y mamá y papá y mamá y mamá y mamá y mamá un hueco si se puede coger si no caray pero imagínate hablando de platas y de huecos que saben de un préstamo caray que quiere hacer el alcalde Garzón para arreglar las vías de Bogotá caray le voy a contar lo siguiente que interesa mucha gente ¿cuál es el dato que usted tiene? a todos los que vivimos en Bogotá que Bogotá se quiere endeudar en 150 millones de dólares si 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 es que hoy hubo una audiencia pública alrededor del tema de los huecos llamémoslo así aquellos que llaman maya vial maya vial son huecos cuando se habla de Bogotá entonces estuvieron reunidos durante todo el día hablando sobre cuáles son las alternativas para solucionar un problema que puede costar mucha plata y demorarse mucho tiempo alternativa número uno que son combinadas préstamo de 150 millones de dólares alternativa número dos planteada por el alcalde aumentar en un 50% el valor de los peajes de ingreso a Bogotá para poder conseguir el dinero que se necesita para recorrer las carreteras pero yo si te voy a pedir un favor trata de que Andrés Uriel gallego no vaya a meter la nariz en esto caray porque si no esa plata no se ve y la hora es lenta caray es como está con los seminarios rencorre muy de mala la señora muy de mala se están contemplando otras posibilidades pero una de las que parece es esa Bogotá tiene 7 peajes a sus entradas y parece que el 50% de reajuste pudiera dar una plata que sirva para ese problema tan espeso darle la multa y comparendos a una empresa privada que se encargue de casarlos porque la policía no da abasto ¿por qué será el nacito y éctico? pregunto siempre hacen en Bogotá trabajos como dirían mis nietos chimbos caray nunca hacen un reparcheo para 20 años usted dice que no se metan en Andrés Uriel ¿no? no caray pero ¿sabe quién se puede meter Rincón? ¿quién hay el I.U.? el Contralor Distrital Oscar ay no con Andrés Uriel con otro plagio con otro plagio así como dice el cuento salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor no nos cogen de Guatemala y Guatepeor sí señor lo cierto es señora que ay los escucho de toda la perra se fue con Gabriel ya ya señora ya 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 continuamos en la luciérnaga y y y Gracias por ver el video.